No puedo seguir sin verte y dejar que mi vida se acabe sin ti Ya no soy ni puedo ser adolescente, que el pasado no es presente Y esta vida es la que quiero vivir Y por ello te llevo conmigo hasta el cielo Y por ello estoy vivo y te sigo queriendo Y te miro y te comprendo Que sincero es lo que siento Y que puro este momento Cuando hablas sentimiento Una y mil veces me llenas del corazón Una y mil veces aceptaste mi perdón Una y mil veces me entregaste tu amor Y me diste tu calor cuando lo necesitaba Una y mil veces Una y mil veces No quiero vivir ausente De las cosas que un día pudimos compartir Y temo que al final pueda perderte No quiero tentar la suerte Y pensar que ya no estás junto a mí Y por ello te llevo conmigo hasta el cielo Y por ello estoy vivo Y por ello estoy vivo Y te sigo queriendo Y te miro y te comprendo Que sincero es lo que siento Y que puro este momento Cuando hablas sentimiento Una y mil veces me llenas del corazón Una y mil veces aceptaste mi perdón Una y mil veces me entregaste tu amor Y me diste tu calor cuando lo necesitaba Una y mil veces Una y mil veces Una y mil veces supe ver en tu interior Lo que sientes tú por mí Y ahora sé que te importaba Y ahora sé que te importaba Una y mil veces una y mil veces Una y mil veces me llenaste el corazón Una y mil veces aceptaste mi perdón Una y mil veces me entregaste tu amor Y me diste tu calor cuando lo necesitaba Una y mil veces Una y mil veces Una y mil veces Una y mil veces supe ver en tu interior Lo que sientes tú por mí Y ahora sé que te importaba Y ahora sé que te importaba